En este capítulo 4 de 5 vamos a eliminar con el mismo procedimiento cuando pensamos o sentimos que no podemos. Primero es determinar el tamaño de la carga, si este sentimiento de impotencia o de no puedo está en un 8 o 9, decimos aunque es enorme esto que no puedo, yo soy, repetimos tres veces, acá arriba es enorme que no puedo, hacemos la secuencia como ya lo describimos y regresamos a medir, vamos bajando este nivel de no puedo, si está en un 5 a 7 decimos aunque todavía es grande que no puedo, yo soy, aunque todavía es grande que no puedo, yo soy, aunque todavía es grande que no puedo, yo soy, es grande que no puedo, es grande que no puedo y continuamos con la secuencia como lo describí ya antes, medimos nuevamente después del quinto paso y decimos si está en 3 a 4.9 decimos aunque todavía es poco que no puedo, aunque todavía es poco que no puedo, aunque todavía es poco que no puedo, es poco que no puedo y seguimos la secuencia que ya describimos, de esta forma vamos descreando, vámonos a un siguiente paso, si está en 1 a 3 más o menos, decimos aunque es casi nada que no puedo, yo soy, aunque es casi nada que no puedo, yo soy, es casi nada que no puedo y completamos el ciclo, el objetivo es llegar a cero, si sientes que no avanzas en alguno de los puntos en que estás trabajando la técnica, lo que puedes hacer es trabajar como si fuera un bloqueo, es decir, si después de varias rondas no te mueves hacia abajo, hay un bloqueo energético, lo trabajas, aunque tengo este bloqueo, yo soy, aunque tengo este bloqueo, yo soy, y sigues la misma secuencia, este bloqueo energético, hasta que lo descargas, si no funciona, si sientes que no funciona, puede ser que no te estés refiriendo a la carga de la forma adecuada, trata de ser lo más específico para que lo sientas y la etiqueta que estés utilizando realmente se conecte con esta sensación, este proceso trabaja en las tres frecuencias, físico, mental y emocional, puede ayudarte a hacer fluir en tu cuerpo, malestares, por ejemplo, si hay dolores de cabeza, dolores en las articulaciones, a veces son manifestaciones energéticas, que tú puedes trabajar con esta misma técnica, pensamientos y también sobre todo ideas negativas y sentimientos que te estén impidiendo avanzar, esto te va a permitir limpiar todo tu espacio emocional, mental y físico para poder entonces ahora sí desarrollar toda tu creatividad, muchas gracias, nos vemos en otro taller de energía, Paco Manzanares, Cambio y Fuera.